Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MB Noticias. Mañana lluviosa a esta hora en buena parte de Montevideo. 21 grados la temperatura y ya vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para hoy. Y los próximos días que tenía previsto una mínima de tan solo 20 grados, tan solo es un montón, 20 grados para hoy, 24 será la máxima, no va a cambiar mucho, precipitaciones durante buena parte de la jornada. ¿Qué pasa mañana? Miércoles 17 de enero, mínima de 18, máxima de 26, con cielo nuboso y algo nuboso. Y lo mismo para jueves, muy similar, 17 de la mínima, 27 será la máxima, según dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Metrología. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora nueva aquí en la pantalla de TV Ciudad. El senador y precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Mario Vergara, propuso llamar a un diálogo nacional interpartidario para delinear estrategias para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana. En un rato les contamos de qué se trata esta propuesta. Por otra parte, les decimos que la Sociedad Uruguaya de Tabacología presentará una denuncia ante el Ministerio de Salud Pública tras constatar el ofrecimiento de cigarrillos en la playa La Balconada, en el departamento de Rocha, allí en La Paloma, por parte de algunas empresas. En otro orden, también les contamos que 5 personas fallecieron ahogadas esta temporada. Además, se dieron 16 rescates en la costa, según la Armada Nacional, quien llamó además a respetar las recomendaciones de los guardavidas. Por otra parte, hablando de verano, este verano se esperan precipitaciones por encima de lo normal. Hoy es un día, ¿no? Y las temperaturas levemente por encima de la media. Esto lo dijo el meteorólogo José Serra, quien además apuntó que el fenómeno del niño se va a extender por lo menos hasta el otoño. Y ayer fue 15, se cumplió la primera quincena de enero. Para analizar cómo arrancó la temporada estival, también vamos a hablar de temas políticos, vamos a estar recibiendo nuestra entrevista central al Ministro de Turismo, Tabaré Viera, del Partido Colorado, para hablar, como decíamos, de varios asuntos en esta jornada. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir hasta las 9, aquí en esta primera edición de MB de Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Arroba y M. Tránsito, arroba MB Transporte. Mañana con piso mojado, está lloviendo, como decíamos, en buena parte de la capital. Les contamos algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Gonzalo Ramírez, entre Salterán y Pablo de María, estará cortado hasta el 23 de enero por tareas de saneamiento. También, Hilario Cabrera, entre Avenida César Mayo Gutiérrez y Camino Manuel Fortet, cortado hoy hasta las 5 de la tarde por obras del Ferrocarril Central. Y Luis de la Torre, entre Avenida Sarmiento y Carlos Berg, cortado desde las 10 hasta las 16 por tareas de carga y descarga. Tránsito, a esta hora se nota la diferencia. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Lo decíamos en nuestro adelanto. Ese senador y precandidato frenteamplista, Mario Vergara, propuso llamar a un diálogo interpartidario para enfrentar al crimen organizado y, en particular, al narcotráfico. Desde su sector convocatoria serenista-progresista, donde se nuclean los sectores que apoyan justamente a Mario Vergara, se envió una carta sobre el tema a la presidencia del Frente Amplio. Desde convocatoria serenista decidimos tomar la iniciativa de plantearle al presidente del Frente Amplio justamente que inicie gestiones, que es la presidencia del Frente Amplio, el ámbito indicado para iniciar gestiones a nivel político y a nivel de las organizaciones sociales para avanzar en ese diálogo que nos permita tener estrategias que atraviesen las administraciones de gobierno, estrategias de largo plazo, políticas de Estado que apunten a una política integral de seguridad, ¿verdad? Que incluya la prevención, la investigación, la inteligencia policial, que incluya la represión, que incluya la rehabilitación, que incluya el combate al lavado de dinero, que incluya el combate, obviamente, a la penetración del narco, tanto en los barrios, que tienen impactos muy negativos en castigar el tejido social, en cortar las trayectorias educativas, etcétera, y eventualmente, por supuesto, también evitar, prevenir la penetración del narco en la institucionalidad pública. Cargara, ¿pero qué diferencia tiene la mesa de seguridad que ya se instaló y que no prosperó? Bueno, en primer lugar, desde donde se hace en cuanto a, de alguna manera, plantear todas las áreas sobre la mesa, desde la humildad, desde el entender que nadie tuvo la varita mágica para resolver estos temas, que hasta el momento las políticas desarrolladas o han fracasado o han sido insuficientes. Les contamos ahora que una investigación policial interna sobre la fuga de Sebastián Alberti Rossi, cuñado del narcotraficante Sebastián Marcet, determinó diversas irregularidades en el hecho ocurrido en el año 2021, cuando el privado de libertad escapó de una cárcel del departamento de San José. Según informó el matutino La Diaria, una investigación policial interna demuestra que Rossi salió de este establecimiento de San José para realizar tareas de limpieza para las que no estaba autorizado y lo hizo, además, acompañado de custodias que no estaban armados. El subdirector operativo de la unidad 10, Juan Soler, Matías Rodríguez, rechazó la sanción que definió la instructora que tuvo a cargo la investigación interna sobre la fuga de Sebastián Alberti Rossi, el cuñado de Marcet, que se fugó de ese peredio carcelario cuando fue habilitado irregularmente a sacar la basura fuera del recinto el sábado 3 de abril de 2021. En el contenedor lo estaban esperando en una moto de alta cilindrada cuando se escapó. Según La Diaria, la instructora definió sancionar a cuatro policías y a la directora de la unidad por el episodio. El escrito señala que hay una falla policial que fue determinante para posibilitar la fuga y que Sebastián Alberti Rossi no estaba en la lista de los internos habilitados a sacar la basura. El subdirector operativo, Rodríguez, calificó como inadmisible que los funcionarios policiales encargados de acompañar a los PPL a tirar la basura hayan salido desarmados fuera de la unidad no habiendo ninguna orden que así lo disponga. Además señaló que habitualmente la basura se sacaba de lunes a viernes, justamente porque los fines de semana no estaban dadas las condiciones para este tipo de tareas dado que el comando de la unidad trabajaba de forma presencial de lunes a viernes y subrayó que no fue informado de esa decisión tomada el sábado. Otro punto marcado por Rodríguez es que el cuñado de Marcet no estaba en la lista de los habilitados para ir a sacar la basura fuera del predio y sin embargo se autorizó su salida y acompañamiento sin armas por orden expresa del jefe de servicio. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. Desde la Asociación de Expresas y Presos Políticos Crisol se manifestó preocupación por los dichos del diputado Eduardo Luz quien estuvo ayer en nuestra entrevista central e hizo varias declaraciones y entre otras afirmó que hay sectores de la sociedad que lucran con el pasado reciente. El colectivo entiende que el diputado de esta manera evidenció desconocimiento y la negación de lo hecho por el terrorismo de Estado y que además le quitó importancia a los 197 casos de personas desaparecidas por motivos políticos. Las declaraciones del diputado Luz no son sorpresivas son preocupantes para la sociedad demuestra un desconocimiento o negar una verdad muy clara sobre lo que pasó en el periodo del terrorismo de Estado le saca importancia a los 197 detenidos desaparecidos y aparte una aclaración que es muy importante que el primer detenido desaparecido fue Abel Ayala que era funcionario de la sanidad policial y fue desaparecido el 7 de julio de 1971 el segundo detenido desaparecido fue Castañeto en el mismo año cuando gobernaba Pacheco Areco por supuesto hay que hablar porque sienta las bases de una sociedad del futuro si nosotros tenemos la posición de Luz de reducir eso a algo de poca importancia los jóvenes de la actualidad y los que se van a formar en el futuro no van a poder actuar ni saber lo que fue este hecho tan grave para el país que llevó mucho tiempo y recomponiendo tema súper complejo bueno vamos a cambiar de asunto ahora y bueno sigue la polémica por los festejos de los 300 años de Montevideo pero esa información viene desde exteriores en el móvil de Martín Duarte que tal Martín buen día bienvenido como te va José Ma 50 y 50 ayer sol de frente hoy ya con con las lluvias pero bueno estamos siguiendo de alguna forma esta polémica que se ha instalado aquí en Montevideo a propósito de los festejos estamos con el diputado Felipe Schipani que presentó un pedido de informes acerca de la realización de los festejos y en particular por qué esta fecha Felipe buenos días en primer lugar bueno cuál es el argumento a la hora de presentar este pedido de informes solicitando información en particular de los festejos que comenzarán este fin de semana más allá del debate histórico nos llama la atención el año elegido para festejar los 300 años teniendo en cuenta que el Estado Uruguayo como tal ya había tomado una posición en torno a la fecha de los festejos y lo hizo mucho tiempo atrás los 200 años de Montevideo se festejaron en el 1926 y esta decisión de tomar como referencia el 1726 como fecha de fundación de la ciudad obedece a un estudio muy profundo del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay está colgado en internet ese informe se puede ver de los más prestigiosos historiadores de la época que llegan a la conclusión que la fecha adecuada para festejar el aniversario de la ciudad de Montevideo es el 24 de diciembre de 1726 porque es la fecha en que Zabala le ordena a Pedro Millán dividir los lotes las parcelas del momento y se hizo un festejo en el 1926 donde participó el presidente de la época Cerrato el intendente Fabini la intendencia de la época tomó ese informe y adoptó esa fecha después para los 250 años en 1976 se acuñó una moneda y también la intendencia creó una comisión de festejos por tanto estos son los antecedentes que al día de hoy existen y llama la atención porque la actual administración optó por cambiar la fecha optó por festejar en este 2024 los 300 años cuando de acuerdo a estos antecedentes debieran ser en el 2026 a mí me parece poco serio que se festejen los 300 años de la ciudad de Montevideo 98 años después que se festejaron los 200 o 48 años después se festejaron los 250 en aquel momento que hace 100 años hubo un debate similar incluso algunas corrientes coloradas las que acompañaban la línea del Club Rivera Carlos Travieso el doctor Carlos Travieso muy conocido por los mapas en 1919 planteó justamente y de hecho el monumento que está en la Plaza Zavala en homenaje a Zavala mantiene la fecha del 20 de enero de 1724 porque era una de las líneas que el propio Partido Colorado manejaba en aquel momento y que luego el Instituto tuvo otra visión ya en aquel momento existía esa polémica incluso en las filas coloradas totalmente a ver era un tema polémico por eso el Instituto ¿Le parece que se partidizó demasiado ahora? Yo no creo que esté partidizado a mí me llama la atención en virtud de estos antecedentes que le digo por supuesto que fue un tema siempre polémico por eso para los 200 años este instituto histórico que nucleaba a los principales historiadores de la época llega a esta conclusión y le sugiere esa fecha al gobierno departamental el gobierno departamental la toma hace un acto va el intendente por supuesto a ver el Partido Colorado dominaba la escena en aquel entonces todo el debate era en torno a figuras del Partido Colorado Fabini era intendente del Partido Colorado y fue el que adoptó esa fecha de 1726 pero una vez que el Estado adoptó una fecha que festejó los 200 años que después la mantuvo para los 250 ¿por qué se está cambiando? ¿por qué no lo festejamos en el 2026 y lo festejamos en el 2024? Esas son las preguntas que le queremos hacer a la intendencia de Montevideo Mucha gente se preguntará también Esquipani el lanzamiento fue en noviembre de hecho estuvo presente en su momento cuando se presentó justamente por la redundancia las actividades que se iban a desarrollar en enero ¿por qué el planteo ahora y no fue en noviembre? Bueno a ver yo participé del evento que se hizo porque me llamaba la atención a partir de eso me puse a indagar yo no no tenía fresca la historia sobre el surgimiento de la ciudad de Montevideo y más allá del debate histórico que se está dando a partir de de esta polémica yo lo que señalo es que hay hechos objetivos claros inequívocos hay una medalla acuñada por el Banco Central del Uruguay hay un acto en el que participó en su momento el presidente de la república el planteo se hace ahora bueno porque los festejos van a ser en los próximos días y nos parece oportuno bueno que estas cosas se discutan y que quienes eventualmente bueno adelantaron los festejos bueno den las razones por las cuales hicieron eso bien esto ingresa por un pedido por el parlamento ¿no? ¿cuánto tiempo hay para la respuesta más allá que en la jornada de ayer la intendencia emitió un comunicado al respecto? los diputados tenemos de acuerdo a la ley de reglamento municipal potestad para hacer pedidos de informes el plazo de los pedidos de informes es el habitual son 60 días nosotros le estamos solicitando bueno a la intendencia los fundamentos históricos pero también le estamos solicitando información sobre los actos previstos no sólo en ocasión de estos eventos que va a haber el 20 de enero sino también los eventos que se planifican para este 2024 y cuál es el costo ¿no? cuál va a ser el presupuesto que se va a destinar a estos fines diputado muy amable por estos minutos muchas gracias el diputado Felipe Schipani marcando su postura a propósito de este pedido de informes que ya llegó a la intendencia que como bien explicaba tiene 60 días para su respuesta bueno muy bien muchas gracias Martín equipo y también a nuestro entrevistado y de alguna manera seguimos en tema porque el amigo Martín Duarte ayer también estuvo hablando con la historiadora Ana Frega que coordinó un trabajo de la universidad de la república y la intendencia de Montevideo por los 300 años de la ciudad dijo que el proceso de fundación empezó en el año 1724 además recordó que hace un siglo como bien lo planteaba allí Martín Duarte hubo discusiones similares a la actual pero allí prefirió no pronunciarse aseguró además que el criterio elegido por la comuna es una posibilidad válida Montevideo no se fundó en un día concreto sino que Montevideo es resultado de un proceso un proceso en el que ocurrieron distintos acontecimientos que juntos dan por resultado la firmación de la ciudad eso me parece que es lo primero el proceso comienza cuando los españoles se hacen desde la bahía porque a fines de 1723 los portugueses se estaban instalando en la bahía así como antes se habían instalado en colonia del sacramento entonces el 19 de enero se retiran y a partir del 20 queda esto en poder español a nivel de fundamentación histórica ¿está bien entonces comenzar las celebraciones de alguna forma en esta fecha? es un proceso y se podrá discutir cuando empieza ese proceso pero que enero de 1724 fue un momento importante nadie lo duda Frega recordó la polémica suscitada hace un siglo cuando las autoridades departamentales de entonces fijaron los festejos de los 200 años en 1926 por entender que la fundación se produjo en diciembre de 1726 criterio diferente al de las actuales autoridades se presentó la misma discusión e incluso había otras fechas que estaban digamos en el círculo ¿por qué? porque lo que decimos muy pocas ciudades tienen un acta de fundación bueno y sobre este tema también habló la directora de cultura de la intendencia de Montevideo estamos hablando de María Inés Ovaldía quien entre otras cosas defendió el criterio aplicado por la comuna para el festejo de estos 300 años Ovaldía dijo que corresponde celebrarlos este año destacó que en 1724 llegaron las primeras familias pobladoras entre las que estaba la de José Artías No hay polémica las fechas son las fechas el en el año político pero en el año 24 ¿sabe quién llega? el abuelo de José Gervasio Artías viene desde la Argentina integra las seis primeras familias que trae don Bruno Mauricio de Zavala para fundar Montevideo ¿quién le va a negar al abuelo de Artías la condición de primer poblador de este pago que hoy veneramos? son las primeras seis familias capaz que no son tantas como después vinieron de las Canarias pero es ese puñadito fermental de enorme contenido valioso que viene a salvar a esta patria de lo que era el avance portugués Bueno dejamos la polémica de lado y nos metemos en otra de alguna manera lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias porque la Sociedad Uruguaya de Tabacología va a presentar una denuncia ante el Ministerio de Salud Pública tras constatarse el ofrecimiento de cigarrillos en la playa La Balconada en el departamento de Rocha esto en el balanero La Paloma por parte de algunas empresas Ana Lorenzo integrante de la Comisión de Tabacología reconoce está prohibido por ley la promoción de cigarrillos en espacios públicos y además reclamó porque han disminuido las fiscalizaciones Nosotros vamos a hacer la denuncia al Ministerio y luego lo que esperamos es que se inspeccione en consecuencia ¿verdad? porque las inspecciones han bajado mucho en los últimos años de manera que quizás por eso no se había detectado esto pero ahora que ya lo tenemos documentado lo vamos a a presentar al Ministerio para que lo que esperamos es que el Ministerio actúe ¿A qué se debe la disminución en las inspecciones? Ha bajado el número de inspectores muchísimo con respecto al número de inspectores que había antes tanto los inspectores del Ministerio como inspectores que formaban parte de una cooperativa que estaba contratada por el Ministerio y no se les renovó el contrato de manera que ellos tampoco ahora están inspeccionando y eso ha bajado muchísimo muchísimo el número de inspectores y por eso no se están realizando este tipo de inspecciones Lorenzo dijo que hay un cambio cultural que no va a retroceder pero señaló que la baja de inspecciones debilita las políticas de control de tabaco y por consiguiente aumenta las infracciones no alcanza con tener una ley hay que controlar que esa ley se cumpla eso es igual para todos los ámbitos y en la política de control de tabaco también o sea que sí obviamente hay un debilitamiento en algunos aspectos por la falta de control cambiamos de asunto les contamos ahora que una persona de 46 años continúa desaparecida tras lanzarse a nadar este domingo en el arroyo Cufré que limita los territorios de San José y Colonia según confirmó el vocero de la Armada el capitán de Navío Alejandro Pérez esta temporada se han registrado 5 fallecimientos por ahogamiento evidentemente de mucha preocupación porque dentro de las cifras que estamos teniendo de los 5 casos de ahogamiento y estamos en curso de una persona que se encuentra desaparecida estamos notando de que son por no haber respetado las recomendaciones que se vienen llevando a cabo desde hace bastante tiempo no confiar si tener en cuenta todas estas precauciones son vitales a la hora de no brindar estas lamentables noticias las muertes por ahogamiento tuvieron lugar en Fraivento sobre el río negro donde perdieron la vida dos pescadores en el río Santa Lucía y en el arroyo Cufré también se registraron dos ahogamientos en las playas de Salinas y Playa Verde implica generalmente que la gente que se acerca a los ríos es más gente del lugar es una especie de turismo de gente que está ambientada a esos aspectos pero por ejemplo la persona que estamos buscando ahora en Arroyo Cufré esta persona de 46 años era Oriundo de Montevideo al igual que ellos yernos que se tiraron a nadar entonces lo del río Santa Lucía era gente que estaba en una embarcación una embarcación muy precaria pero embarcación al fin que no era tanto como un veraneante digamos ya en el caso analizando el caso de los veraneantes propiamente dicho que es el caso de Playa Verde y el caso de Salinas eran muchachos en el caso de Playa Verde estaban haciendo una celebración se introdujeron en aguas en horas que no había servicio de guardavidas seguramente no estaban las condiciones dadas y la corriente lo alejó a dos uno logró ser rescatado el otro no en esta temporada la armada lleva rescatadas 16 personas que necesitaron asistencia para salir de corrientes de agua y cuatro asistencias de barcos le contamos que hace minutos la armada acaba de constatar el fallecimiento de esta sexta persona que estaba buscada allí apareció a unos 100 metros de la desembocadura del arroyo Cufre según confirmaba el capitán de navío hace instantes no más AMBD noticias vamos a cambiar de tema ahora entre el 5 y el 9 de febrero docentes de educación primaria y también de educación media van a poder participar de talleres y conferencias de la escuela de verano de Ceibal hay 4.000 cupos para participar de 90 propuestas de formación la escuela de verano del Ceibal es un espacio de formación permanente con el objetivo de aportar al desarrollo profesional docente la planificación y la innovación educativa desde el programa se prioriza a profesores y maestros como figuras claves para el desarrollo y la consolidación de la política educativa que impulsa Ceibal y que se genere un espacio de interacción y de aprendizaje mutuo no es solo alguien que viene a dictar sino a partir de eso también para nuestra área que es el desarrollo profesional docente también nos quedan en correr del año distintos temas que se recogen se escuchan también a los docentes para después poder profundizar en las estrategias formativas que desarrollamos durante todo el año las propuestas de formación incluyen temas vinculados a ciudadanía y bienestar digital entre otros y se puede participar tanto de forma presencial como virtual accesibilidad competencias inclusión comunidad estos ejes van a estar desarrollándose en distintas tareas y propuestas y distintos talleres de los más variados uno que trabaja la música como trabajar la música y a partir de ahí algunas temáticas hasta lo que tiene que ver con la inclusión de accesibilidad de trabajar la inclusión como parte de la estrategia que Ceibal venimos desarrollando la agencia del cine y el audiovisual de Uruguay está cumpliendo su primer aniversario tras su creación que significó ustedes saben la disolución del instituto nacional del cine y el audiovisual el presidente de ACAU Facundo Ponce de León dijo que se logró una nueva institucionalidad en el cine y también en el audiovisual yo creo que el balance del primer año de la agencia es excelente y lo digo porque creo que el sector y la agencia han trabajado codo a codo en generar la institucionalidad que ahora que se cumple como decís un año está consolidada está conformada o sea el cine y el audiovisual Uruguayo tiene una nueva institucionalidad que tiene todo para seguir creciendo y proyectándose en los años que vienen y lo principal cuando una agencia nace es asegurar eso es asegurar que lo que nace nace para quedarse y ir creciendo y eso está logrado y para mí ya eso es excelente y eso trae aparejado una cantidad de desafíos concretos de trabajo y de articulación que ya son secundarios porque lo primero era asegurar que esto que esto está bien que esto es lo que el sector necesita que esto potencia este nuestra 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 cultura nuestra industria nuestro sector y creo que eso ya está está conseguido está lloviendo el Montevideo estaba anunciado y además este verano se esperan precipitaciones por encima de lo normal y temperaturas levemente arriba de la media esto lo dijo el meteorólogo José Serra quien además dijo que esto responde al fenómeno del niño a la instalación del fenómeno del niño en nuestro país que además dijo se va a extender hasta el inicio del otoño un verano que se perfila con precipitaciones por encima de lo normal cantidad de días de precipitación mayores a los del año pasado por supuesto y mayores a los a la media normal mensual y temperaturas levemente por encima de lo normal levemente por encima de lo normal no quiere con ello decir que no vamos a tener algún pulso de aire de aire cálido también denominado ola de calor pero más moderadas a mi modesto debería entender que en el verano pasado el niño no va a desaparecer hasta otoño inclusive inclusive pero va a ir disminuciendo su intensidad ahora hemos en diciembre y ahora estamos sobre el pico de la incidencia del fenómeno del niño y por otro lado si tenemos la proliferación en virtud de las precipitaciones las altas temperaturas el alto porcentaje de humedad relativa de una cantidad de insectos por así decirlo que conllevan justamente a la aparición de enfermedades múltiples zika en fin dengue etcétera y ahora tenemos la encefalitis a los equinos que también puede provocar incidencias en la salud bueno mucho protector solar y también repelente ustedes saben que los mosquitos pican con destreza y también disimulo vamos a hacer una muy breve pausa a la vuelta vamos a estar recibiendo al ministro de turismo Tabar Vira para hablar de varios asuntos temporada y también política ya seguimos seguimos con más mbd noticias segundo bloque como habíamos anunciado antes de la pausa ya está con nosotros el ministro de turismo Tabar Vira ¿cómo le va? buen día bienvenido buenos días muy bien muchas gracias por la invitación un placer un placer recibirlo ministro bueno una mañana lluviosa hoy así que bueno es doble el agradecimiento tenerlo por acá ¿cómo viene la temporada? ya pasamos la primera quincena de enero si bien es prematuro para hacer balance pero bueno ¿cuáles son las primeras apreciaciones que se hacen? las primeras digamos del final de diciembre desde que comenzó el feriado de navidad digamos 22 de diciembre a la fecha ha habido mucho movimiento nosotros no tenemos datos estadísticos aún el ministerio lo cierra cada tres meses por trimestre porque hay una serie de datos a tener en cuenta que se necesita este bueno mayor tiempo para analizarlos ¿no? como por ejemplo una encuesta que hacemos permanente en la frontera pero si tenemos opiniones calificadas y algunos datos en crudo por ejemplo los datos de migraciones que son conocidos los datos de migraciones nos dan cuántas personas ingresaron al país y cuántas ingresaron no todas son turistas pero es un indicio y el último dato que tengo desde el 22 de diciembre hace un par de días ingresaron 640.000 personas al Uruguay por todas sus fronteras y ingresaron un poco menos ingresaron unas 600.000 aproximadamente lo cual si comparamos con la misma fecha con el mismo periodo del año pasado es bastante más se superaron los números de tránsito nosotros los datos que manejamos son opiniones de operadores turísticos de cámaras que estamos permanentemente en contacto también y bueno y están conformes y todo muestra y uno cuando recorre yo he recorrido casi todo el país todavía me faltan algunos departamentos pero en todos los destinos turísticos ha habido un gran movimiento un gran movimiento con índices de ocupación hotelera que rondan entre el 80% el 90% en la zona termal que verano no es la época de temporada alta hubo un buen movimiento 60% de ocupación hotelera 100% en Arapey y que estamos hablando de turismo interno más que nada o extranjeros estamos hablando de las dos aunque parezca mentira sigue siendo Argentina el principal mercado de Uruguay bueno le iba a preguntar ya usted que anda recorriendo que chapas vio si más brasileñas o argentinas pero si usted me dice que hay argentinos también es difícil contar así pero los datos de inmigraciones siempre de cuáles son los orígenes nos dan en primer término uruguayos no residentes que es una época del año que vienen mucho visitar su familia y hacer su vacación y casi igual argentinos y luego le sigue Brasil y otros destinos Brasil ha crecido muchísimo Brasil viene el último dato cerrado nosotros mañana vamos a dar el cierre del 2023 cerrando el último trimestre y da un crecimiento muy importante los datos anteriores que manejamos el cierre a septiembre nos daba récord de brasileños en invierno estamos hablando de julio agosto y septiembre siempre se habló que los turistas brasileños vienen a fin de año en rebelión para el primero de año bueno están viniendo todo el año hubo muchos brasileños en esta temporada no solamente en Punta del Este y no solamente en esa época Montevideo estuvo bastante visitada por estos vecinos del norte y bueno y todos los destinos turísticos no solamente el costero oceánico o de la costa sur ha trabajado muy bien yo estuve recorriendo mire esta semana pasada estuve en Flores en el festival del lago Andresito después estuve en Fraiventos en Las Cañas en otro festival terminé en Jazz a la Calle ese maravilloso espectáculo y movimiento cultural de la ciudad de Mercedes en todos realmente la cantidad de gente de turismo mucho turismo interno el turismo interno viene creciendo en el entorno del 10% en forma anual o sea los uruguayos aunque salgan porque bueno tienen poder adquisitivo pueden y además atraídos a veces mientras estuvo esa diferencia con argentinos salían a hacer su pequeña vacación su escapada de fin de semana pero después siguen prefiriendo hacer su vacación sobre todo de verano en el Uruguay y eso bueno creo que es fruto de muchas cosas es fruto de la diversidad de oferta turística que hoy tenemos que va más allá de lo tradicional de turismo costero hoy todo lo que son los productos de turismo ligado a espacios rurales y naturales la naturaleza el trekking el camping los glamping ahora que son los los campings más de lujo más glamorosos más glamorosos todo lo que tiene que ver con el turismo ligado a la producción por ejemplo el enoturismo los brasileños hoy vienen se bajan de los barcos son locos por la bodega y toman tours pero la mayoría toman un tour a alguna bodega está muy bien ministro en sus recorridas ¿cómo estamos de precios? de precios estamos bastante bien yo diría siempre es un tema que se maneja y depende como se lo considere con que se compare decía el famoso humorista Joe Suárez brasileño en un sketch no es caro es usted que gana poco todo es relativo también le puede decir que hay otra vida y es más cara claro no 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 pero digo era un chiste pero pero en definitiva siempre depende con que se compare en general los precios tenemos la sensación de que están en el mismo nivel que el año pasado o sea no hay un lo podemos llamar un abuso de precios creo que el mercado además lo regula hay una oferta muy variada entonces hay que comparar cosas que sean comparables si vamos a comparar un hotel cinco estrellas de un balneario como Punta del Este que tiene un nivel internacional tenemos que comparar con los precios de un hotel de cualquier destino internacional también y allí si comparamos lo similar vamos a ver que por ejemplo en tarifas hoteleras estamos bastante más bajos que los precios internacionales no son no 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 están caras bien es un dato no menores los alquileres claro porque hay diferencias depende de lo que se quiera buscar claro los restaurantes este también hay una gran diferencia de oferta siempre va a venir alguien con la famosa boleta de que le cobraron una milanesa carísima una milanesa a dos mil pesos pero si camina pocos metros más va a encontrar otra oferta con un precio más que razonable hay para todos los precios está claro antes de meterme en política que eso también queremos hablar con usted ministro que pasa con la seguridad por ejemplo en el este se han denunciado algunos robos se ha hablado con el ministerio del interior para reforzar la seguridad si si de hecho lo ha hecho el ministerio del interior tiene un operativo que yo acompañé al ministro este año allí a Solís a hacer el lanzamiento de lo que se llama el verano azul este que hay bueno más efectivos y todo un operativo que va junto bueno a la tecnología a las cámaras pero en definitiva este hay hay operativos se ha montado un operativo también en Montevideo en la zona de los cruceros por ejemplo en la en la ciudad vieja este a ver siguen habiendo algunas denuncias pero precisamente yo creo que en materia de seguridad los datos así lo muestran no ha subido el delito por el contrario han bajado los delitos de rapiña de hurto nosotros tenemos problemas en el país en la violencia y en los homicidios ¿no? eso está claro y más vinculado a otro problema que es gravísimo el del narcotráfico pero digamos que han habido algunos hechos que son públicos que las noticias se han dado cuenta y siempre es un tema de preocupación obviamente la seguridad de cualquier manera también todo es relativo y por ejemplo los brasileños cada vez vienen más y les gusta venir más por la seguridad que hay en el lugar claro también depende es con el cristian el cual se mire vamos a meternos en política esta breviera va a dejar su cargo a fines de marzo cuando termine la temporada para dedicarse de lleno a la campaña ¿se ve con fuerza para liderar al partido colorado para las próximas elecciones? con fuerza con muchas ganas para mí ha sido un gran honor que mi sector ballistas liderado por nuestro histórico líder el doctor Julio María Sanguinetti me hiciera esta distinción digamos y esta confianza y un compromiso yo me siento además por mi experiencia que creo que es una fortaleza a veces dicen bueno la renovación la gente más joven y yo quiero la renovación sinceramente siempre quiero la renovación y la tenemos el partido tiene un grupo de gente joven muy interesante pero la renovación no es solamente un tema de edades es un tema también de gente que bueno llega primero por primera vez a determinados lugares o responsabilidades pero bueno yo creo que es un activo la experiencia que hoy tengo que me hace poder decir que conozco al Estado y su gestión porque bueno he sido diputado senador dos veces intendente presidente de empresas públicas director de OCE presidente de Antel intendente 10 años o sea conozco toda la labor municipal hoy ministro conozco profundamente el Estado ¿cómo haría para volcar esa experiencia? tengo una gestión para mostrar también porque digo cuando uno tiene la experiencia o sea años en esto a veces puede jugarla en contra es el currículum usted tiene números positivos en ese caso yo por suerte tengo para en cada caso mostrar concreciones realizaciones y un estilo de trabajo que es de formación de equipos de equipos técnicos y de equipos políticos yo creo que ahí siempre hay que hacer un mix es imprescindible tener buenos técnicos en el asesoramiento pero es fundamental tener políticos que le pongan la sensibilidad a las cosas el contacto permanente con la gente y bueno y esa experiencia la voy a volcar obviamente a este nuevo compromiso ya lo estamos haciendo en la formación pero en principio de esos equipos equipos de trabajo técnicos y políticos en todo lo que tiene que ver con la organización territorial que hoy Vallistas tiene obviamente en todo el territorio nacional quizás en materia de estructura política seamos el sector más fuerte para una interna en el partido colorado empezamos con Rivera y Salto que son los dos departamentos donde el partido colorado ha votado mejor y bueno y luego bajar al terreno justamente de las propuestas porque nosotros nos vamos a enfocar estrictamente en lo que es una elección interna la del 30 de junio y vamos a dar nuestros ejes para ganar esa interna porque a ver son un montón los candidatos ¿no? Robert Silva que no 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 parecería somos seis candidatos y yo creo que está muy bien que eso le hace bien al partido colorado mire el partido colorado que es un partido como todos sabemos con mucha historia porque eso es una fortaleza también nosotros yo pertenezco a un gran partido un partido con más de 180 años de historia uno de los más antiguos del país pero además con muchos años en el gobierno y realmente desde el proceso independentista porque recordar que Frutuoso River era el primer presidente constitucional y héroe de la fundación de nuestra orientalidad del estado uruguayo bueno es el fundador también del partido colorado pero luego en todo el proceso de construcción del país podemos bueno mencionar varios hitos pasando por lo que fue José Valle Ordoñez que nos lega la ideología somos entonces también un partido no solo con raíz sino con ideología ahora se los ha vinculado en los últimos tiempos al partido nacional eso no le ha quitado fuerza al partido colorado para levantar cabeza de nuevo yo creo que no porque son las coaliciones de gobierno que mantenemos nuestras diferencias nuestros matices y nos ponemos de acuerdo en un programa ya lo hizo el Frente Amplio hace tantos años donde acordaron partidos que aparentemente no tenían nada que ver como el demócrata cristiano con el partido comunista yo que sé son acuerdos hoy se los ve hoy es más común porque en todo el mundo en todos los países felizmente donde hay democracia hay una gran pluralidad y cada vez más para poder ganar una elección y para poder gobernar se necesitan de coaliciones las coaliciones son básicamente sobre programas buscando además las coincidencias que podamos tener pero allí es donde queremos nosotros incidir y empieza ahora yo quiero ser ganador de la elección interna para ser candidato para liderar un partido colorado que trabaje y plantee primero con una mayor representación parlamentaria ponerle más vallismo a la coalición yo soy vallista y creo que por allí este el tema uno de los temas centrales es el rol del estado yo creo en un estado presente yo soy liberal porque soy creo en la libertad defiendo la libertad como valor superior pero no creo que un país como el nuestro sobre todo además podamos prescindir de un estado que sea garante de políticas de equidad y de justicia social que sea garante también e impulsor del desarrollo o sea yo creo que ahí tenemos que tener más políticas públicas que atiendan lo sectorial porque el Uruguay no es todo igual yo lo conozco también otra ventaja de mi experiencia conozco el estado y conozco al Uruguay y conozco a su gente y se necesitan políticas sectoriales para desarrollar algunos sectores del país ¿ganan internas? yo espero que sí estoy trabajando para eso yo gano yo trabajo para ganar en política perfecto después los resultados dirán lo dijo lo dijo bueno lo vamos a convocar nuevamente entonces para seguir hablando de este y otros asuntos ministro Tabervira gracias por estos minutos con el medio de noticias será un placer como siempre buenos días a todos ¿son pocos y la pasan mal los colorados? no eso es una frase descontextualizada que lo tomo como es una broma de Sin TV fue en el marco de una charla donde Pacha Sánchez habla del tema sindical y de que había pocos colorados y yo digo pues son pocos y la pasan mal en los sindicatos está muy bien está muy bien vale la aclaración de gracias bueno nosotros les contamos ahora que el ministro de ganadería agricultura y pesca dijo que nuestro país tiene apertura con cualquier tipo de gobierno en respuesta a los cuestionamientos de la embajada de Palestina sostuvo que la cancillería se está encargando del tema diplomático y su cartera se encarga de abrir mercados entiendo que la cancillería convocó a la embajadora por manifestaciones que no fueron adecuadas pero bueno eso se lo dejamos a la cancillería nuestro factor nuestra función es abrir mercados y abrimos mercados independientemente de las situaciones de carácter político que lo maneja la cancillería nosotros manejamos el aspecto comercial tenemos aperturas con cualquier tipo de gobierno en la medida que cumplan los acuerdos y que eso signifique más trabajo para los uruguayos así que hemos abierto mercados con gobiernos de toda naturaleza hemos hecho habilitaciones con Cuba hemos hecho habilitaciones con China con Europa en este caso con Israel así que nuestro trabajo es justamente habilitar del punto de vista sanitario fitosanitario las mejores oportunidades exportadoras que tiene el Uruguay para generar de esta manera mayor valor y mayor oportunidad para los uruguayos vamos a abrir ahora el capítulo internacional les contamos que Darío Teitelbaum presidente de la Unión Mundial del partido de izquierda israelí Meretz considera que el juicio por genocidio contra Israel en la Haya es un despropósito porque las acciones de su país en la franja de Gaza siguen siendo legítimas y éticas según agregó los más de 2 millones de personas que viven en ese territorio palestino unas 60 mil estarían vinculadas con Hamas y hay que erradicarlas del poder estamos todavía digamos viviendo en una sociedad israelí por un lado traumatizada por el ataque del Hamas el 7 de octubre del 2023 por el otro lado estamos hablando estamos viviendo en una sociedad dolida tanto por los caídos especialmente por los rehenes que están aún en la franja de Gaza Teitelbaum consideró legítima la invasión de Gaza y los ataques por parte de Israel tras los atentados y remarcó que aún no se cumplieron los dos objetivos fijados recuperar a todos los rehenes y erradicar a Hamas 100 días después de que comenzó el ataque del Hamas al cual Israel salió a defenderse con todo derecho del mundo ético legal etcétera etcétera estamos con 140 y algo de rehenes todavía en las manos de Gaza y sin que quede claro cuál es la solución después de la guerra sobre el después de la guerra y la convivencia con Palestina sostuvo que no hay otro camino que los dos estados pero consideró que la posibilidad parece lejana más aún con un gobierno presidido por Benjamín Netanyahu es cierto y esto quiero decirlo desde mi lugar de hombre de izquierda humanista la franja de Gaza tiene 2.2 millones de habitantes esos 2.2 millones de habitantes no son terroristas hay 60 70 mil más o menos el número que se estima que evidentemente lo son y que tienen que ser erradicados como tales de la franja de Gaza ahora Ecuador retoma poco a poco la normalidad en medio de un estado de conflicto armado interno declarado la semana pasada por el presidente de aquel país Daniel Novoa Ecuador retoma poco a poco la normalidad en medio de un estado de conflicto armado interno decretado la semana pasada por el presidente Daniel Novoa la capital del país ha comenzado este lunes a sentir el retorno del tráfico aunque algunas instituciones mantienen el teletrabajo mientras que las clases en modalidad virtual se extenderán hasta el próximo miércoles por disposición del Ministerio de Educación los bancos servicios médicos restaurantes transporte de autobuses y taxis funcionan con normalidad los aeropuertos también mantienen sus operaciones normales pero han aumentado sus medidas de seguridad mientras que la policía se mantiene alerta de llamados de ciudadanos sobre objetos abandonados en zonas públicas ante el temor de que pudiese tratarse de algún artefacto explosivo los militares y policías mantienen la vigilancia en especial en las zonas más conflictivas del país por la violencia como la provincia del Guayas donde el comercio se mueve a medias y el ambiente se mantiene tenso mientras Quito no luce como una ciudad militarizada Bueno y de Ecuador nos vamos hasta Colombia porque las delegaciones del gobierno de aquel país y el estado mayor central principal disidencia de las FARC se mostraron este lunes optimistas respecto al avance de un tercer ciclo de diálogos que se desarrollan en Bogotá tras la ampliación del cese al fuego El gobierno colombiano y el estado mayor central principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC mostraron optimismo con respecto al avance de las negociaciones de paz que se adelantan y advirtieron en conjunto que el cese al fuego ha traído beneficios a los diálogos así lo señaló Camilo González Pozo coordinador de la delegación del gobierno nacional Con la prolongación del cese al fuego hemos podido avanzar en temas importantes de construcción de la agenda y de acciones de aplicación inmediata en materia de transformaciones territoriales y muy importante lo que se ha construido para una agenda ambiental Del mismo modo los militantes del grupo armado han aprovechado el paro de las hostilidades para dar paso a acciones humanitarias con el fin de mostrar su buena fe y compromiso con el proceso como lo señaló Fernanda Briseño de la delegación del estado mayor central FARC-EP Valorando este proceso de diálogos que llevamos con el gobierno nacional emitimos al pueblo colombiano la evaluación de estos tres meses de cese al fuego que ha sido un logro para esta mesa de acuerdo que le emitimos a todo Colombia que hicimos 46 gestos humanitarios El domingo pasado el gobierno y el EMC anunciaron una prórroga del cese al fuego que arrancó el pasado 16 de octubre y que estaba previsto inicialmente por tres meses Señores, señores nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias en Instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad la información vuelve a nuestra pantalla a las 13.30 que pasen bien , Coming Ingete tende más decisiones 23.30 2013 00 00 01 00 00